y qué pasa pibos hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay bueno gameplay no exactamente pero bueno un nuevo vídeo de World of Warship y bueno hoy os traigo un vídeo un poco diferente de World of Warship que es básicamente vamos a abrir los super contenedores por el aniversario de World of Warship la famosa ficha esta que hemos estado farmeando estos días atrás vale tenemos 51 supercontenedores los vamos a abrir a ver si hay suerte y los tira cositas ricas ricas y cositas guay así que bueno vamos empezando poquito a poco abriendo supercontenedores y a ver lo que nos depara la suerte en este momento podríamos haber sacado algún supercontenedor bus es verdad pero pero hemos cogido y lo hemos comprado también podríamos teníamos la opción de comprarnos un un crucero el vallar crucero francés de tier 8 y al final que hemos hecho hemos comprado el vallar o el vallar vale y el resto de fichas que nos han sobrado nos compramos supercontenedores vale 51 así que bueno vamos a darle caña vamos a abrirlo y vamos a ver si hay suerte a ver lo que nos lo que nos da los 51 supercontenedores a ver por lo menos mira que si cae en un barquito por ejemplo no estaría no estaría nada mal no bueno vamos a empezar vamos vamos a ver el primero el primero un barco flipa vamos ojo ostia el primero mil dolores ojito eh joder si fuera así todo maravilla vámonos a ver por el siguiente y esto es 15 de XP libre bueno venga vamos ya empezamos con los trapitos mira mira la probabilidad de incendio pero de estas tenía pocas mira estas me van a venir bastante bien porque de estas casi apenas tenías mira esta si me va a venir bien más banderitas estas son de que de velocidad del barco también estaba de algún tipo de de según que tipo de bandera estaba bastante bastante cortillo espera vamos vamos a cambiar de puerto que se ve que se ve más guay espérate lo vamos a hacer este puerto que aquí se ve más culo ¿no? los super contenedores ojo eh ahí está mira aquí se ve más futuro venga a ver ojo 7 días premium bueno semanita premium y mil dolores debo ver esto bien una semanita premium vámonos ojo carboncito 7000 quietos de carbón oye va a venir bien cambiar de cambiar de escenario ojo ojo acero 1500 de acero padre pía que 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 rismazo ¿no? si señor carbón acero una semana premium mil dolores que siga que siga ahora vendrá la racha de contenedores reguleros crédito crédito 40% de crédito bueno y 25 de expelible del 600 ojo eh 75.000 ya faltó ya estaba tardando lo del 75.000 de comandante de élite bueno a ver a ver a ver de antiaérea bueno 25.000 de expelible vale yo lo que necesito es o dobloncito o barco yo lo que necesito es o dobloncito o barco o días previo también vienen bien potenciadores 15 de xp del barco 800 ojo 25 de los pequeñitos ¿no? de xp del comandante del 200 50 banderas esta es del humo generador de humo efectivamente más banderas de humo 15 de los gordos ¿de qué? de xp del barco ojo de 800 banderas de incendios banderas de incendios estas si me vienen bien porque estas tenían muy poquitas no nada más que potenciador y banderas más tubulero ¿eh? bueno empieza a espabilar más potenciadores xp libre 600 más potenciadores nada cambiamos de puerto no me gusta este puerto me está no me está haciendo las cosas que me gustan el dragón a ver este a ver a ver a ver como se ve aquí a ver como a ver ah bueno ah bueno mira esta guay mira que guay se ve aquí se ve más chulo ¿eh? 170% crédito al 20 volvemos a cambiar de puerto hombre carbón 7500 nada barco barco veo yo que va a estar la cosa bastante jodida más potenciadores ¿de qué? de xp del barco 25000 de xp libre bueno solo me han salido 1.000 doclones y una semana premium eh solo 1.000 doclones y una semana premium esto es de velocidad más potenciadores de xp libre 2400 el 2400% que cojones más bandera de antiaérea 75000 de xp de élite de comandante y yo anda que va a dar muchos premios nada ni días premios una semana y mil doblones una mamá y 15.000 de carbón y 15.000 de carbón 7500 más de carbón joño el carbón si me está dando un montón macho nada nada cambiamos de puerto vamos a volver al madre mía solo me ha dado 1.000 doblones y la semana premium eso sí carbón me ha dado ya 22.000 de carbón macho 22.000 de carbón ya vamos vamos y eso sí bandera y potenciadores yo venga ya hombre 51 super contenedores tío ojo 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 un Mico Yang pero este lo tengo no lo tengo ojo crucero de tier 5 premio en Mico Yang bueno este creo que lo tenía o no lo tenía ya no sé si lo tenía o no ojo lo tengo o no creo que lo creo que lo a ver no Munch ah el Mico Yang mira aquí está ojo ojo a ver o vero mira un 0 de tier 5 premio bueno parece es bueno parece pero es como un Kirov no 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 Kirov tiene torreta doble triple este la tiene el Mico Yang doble bueno 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 ya lo veremos ya lo veremos a ver se le puede cambiar el color se le puede cambiar el color ¿verdad? hay que tener el color verde chulo bueno nos ha dado un crucerito contenedores 16 nos ha dado un crucerito va mira tier 5 ojito vale potenciado el crédito si me ha dado el crucero ya aquí lo que me va a dar va a ser morralleo todo ya días premio ni doblones me va a dar poco si me ha dado el barco ya me va a dar poco xp de comandante de élite sí pero doblones y días premio ya me da a mi que poco potenciador de xp libre del 600 más potenciadores bueno nos queda 11 bandera de incendio pero ahora ya estos 10 contenedores tendrían que ser ya 5 de 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 podría ser 5 de doblones 5.000 doblones y podría ser otro 5 de cuesta premio estaría bien nada tío solo nos ha dado bueno aparte solo nos ha dado un barco de tier 5 vale pero nada pit doblores y una semana premio vaya tela ojo otra semanita venga venga hombre vamos bueno 14 días venga 14 días bien es que se me estaba acabando el premium gente bien venga potenciadores de xp de comandante para potenciadores me está dando un huevo eh más de equipe de comandante lo es que potenciadores es lo que menos necesito que lo que más tengo macho yo creo que lo hace a poco de lo que más tengo de lo que más me está dando esto es de los huevos carbón cojones ya son 7, 15, 30.000 de carbón eh 4 de carbón malado a 7.500 son 7, 14, son 15, 30.000 de carbón lo dicho de lo que más tengo es de lo que más me da tengo mucho carbón pues toma más carbón más bandera más bandera velocidad y barco 1500 puntos de desarrollo joder esto es la primera vez que me lo da un propio contenedor 1500 puntos de desarrollo esto si esto no me vale a mí para la huella esto no esto peor que una bandera macho ojo otra semana bien 7, 14, 21 días premium bueno bueno 21 días premium va y ya el último para hacer la gracia podría darme 1.000 dobloncillos que solo me ha dado 1.000 me podría hacer la gracia y darme por ser el último 1.000 doblores y ya tengo 7, 14, 21 días premium y 2.000 doblores pero no que hará esa breva tía más carbón loco me ha dado 30, 37.000 de carbón chavales pues nada más bueno por aquí tenemos el micoyan que nos ha dado también que ya lo veremos más adelante y bueno gente pues nada más muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo espero que les haya gustado bueno nos ha dado al final así me ha dado 37.000 de carbón 1.000 doblores y bueno me ha dado 7, 14, 21 días premium me ha dado 3 de 7 1 de 1.000 doblores después muchos potenciadores banderas y este micoyan bueno menos da y más con un capitán de 10 puntos mira algo salvo pues nada más gente muchísimas gracias a todos cuidaos un botorazo y nos vemos en el próximo chao people un abrazo chao chao adiós